Muchas gracias por convertirse en su suporto, señor. ¡Es insane! ¿Dónde se pueden comprar los audífonos? Porque mira, es que yo no entiendo cómo... Disculpa, te voy a insultar porque sí, porque yo soy de esta clase de personas. Y hay un clip que explica por qué yo no atiendo la página de Optatech. Porque no tengo mucha paciencia con los clientes, la verdad. Pero el web me pregunta, ¿dónde se pueden comprar los audífonos? Si el web escuchó que los audífonos se vendían, ¿cómo es posible de que me pregunte la mitad de la información y la otra haya obviado completamente todo lo que expliqué de la descripción, de la página, del precio y toda la hueá. El web sabe que se vende en algún lugar, pero... de su cerebro borró la parte donde le explicaba dónde comprarlo. Y le dije todo junto en una pura frase, concha de madre. En el link que está en la descripción. ¡Puede ser, weá! ¡No puede ser! Bien. Policía de contrabando. El desvelado dice, ese es de lo mío. El desvelado hace esa hueá todo el rato. El web te escucha una hueá pero escucha la mitad y después como que se vuela. Y te pregunto una hueá que... Es imposible que no sepa la otra parte si no puso la mínima tensión. Y el web ahí te la pregunta. Concha de madre, qué rabia, weá. Uy, qué rabia. Hola, stalker. gettingata porriqueirtyilde описании. olin y yo... Ya, ya, ya... Ya, ya... Ya, ya ya. Ya, ya ya. Ya, ya ya. Ya, 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 ya. Gracias.